Esta es la escena que dejan tras de sí las protestas en Italia contra las nuevas medidas del gobierno para prevenir contagios. Milán y Turín fueron algunas de las ciudades que vivieron las protestas tras el decreto del gobierno italiano que establece el cierre de bares y restaurantes a las 6 de la tarde. Los empresarios mantienen su descontento pero se distancian de escenas como esta. De hecho se está investigando la posibilidad de que grupos de fascistas se hayan infiltrado entre los manifestantes. En concreto el decreto gubernamental que entra en vigor esta semana para frenar los contagios que han alcanzado los 20.000 diarios prevé que los restaurantes, bares, pubs, heladerías y pastelerías podrán permanecer abiertos solo de 5 de la mañana a 6 de la tarde. También se decretó el cierre de gimnasios, piscinas y balnearios, así como centros culturales, sociales, teatros, cines y salas de conciertos.